¿Cómo puedo tomar una captura de pantalla en mi Macbook? Para capturar la pantalla entera, presione los botones Command, Shift y 3, todos al mismo tiempo. La imagen que capturas aparecerá abajo en la esquina derecha y luego se guardará en el escritorio. Así se ve cuando la abro. ¡Muy bien! Si quieres capturar solamente una porción de tu pantalla, presione los botones Command, Shift y 4, todos al mismo tiempo. Mantén presionado el punto de mira de un lado de tu foto y deslícelo hasta el otro. Cuando lo sueltes, habrás capturado la imagen. Se guardará automáticamente en el escritorio. Ahora puedo usar las herramientas dentro de la foto para anotar. Tal vez use estos plumones para marcar los trabajos que yo ya terminé para esta semana. También puedo agregar figuras geométricas. Voy a circular algo que todavía no termino. O tal vez una flecha para recordarme entregar este trabajo a tiempo. Por último, voy a agregar un poco de texto y cambiar su color para recordarme entregar este trabajo. No se te olvide los botones Command, Shift y 3 para capturar la pantalla entera. Y los botones Command, Shift y 4 para capturar una parte de tu pantalla. ¡Suscríbete al canal! Gracias.